La verdad es que me gusta porque es un pasatiempo muy bueno. Es una experiencia inolvidable que haya oído bailar al Auditorio Nacional en la Ciudad de México y a conocer el Palacio de Bellas Artes. Mis papás están orgullosos de mí, de lo que he logrado, dónde he ido, dónde hemos bailado y siempre me lo dicen, cómo bailamos. En general a todos, siempre mis papás nos han dicho que bailamos bien y que podemos llegar a lograr varias cosas. El sentimiento de bailar a mí me gusta mucho y más que nada porque hago amigos míos. Gobierno de México